Y ahí estaba la desconcentración de Pico. Totalmente, la defensa estaba flotando, dejándolo al número 10 solo, que si hubiera agarrado bien parado, creo que lo hubiera convertido, el número 10 se apresuró ahí. Levato le dice a Rece, toma, pero lo marcaba bien bello. Levato que va de 3 arriba, muy lejos, Levato. Triple, 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 triple de pergamino.